vamos a referirnos a otro de los tejidos adultos como es el parénquima. En este caso vamos a hablar, vamos a tratar sobre sus características citológicas, las que involucran, como ya lo dijimos en el caso de epidermis, el origen, la forma de las células, el tipo de pared que tienen las células y sus conexiones intercelulares, si son células vivas, si son células muertas a la madurez cuando han terminado de diferenciarse, dónde lo podemos encontrar en el cuerpo de la planta y qué función tiene. Lo primero, antes de proseguir con el estudio de este tejido, es importante tener algunas consideraciones con respecto a la simbología que se utiliza en los esquemas de órganos, ya sean tallos, raíces, hojas, en relación a los tejidos adultos. Cuando yo tengo que dibujar un esquema de una hoja, de un tallo o de una raíz, en esos esquemas voy a utilizar, por ejemplo, para epidermis, una línea continua que rodee todo el órgano. El parénquima lo voy a simbolizar con un rayado diagonal. El clorénquima, que ya vamos a ver, es un tipo especial de parénquima, lo voy a simbolizar con una lluvia. El colénquima, que es uno de los tejidos que vamos a ver en el próximo video, lo voy a simbolizar como líneas en forma de red. Y el esclorénquima como un sombreado denso. Estos serían los símbolos que denominamos Temetzcal y Schalck, en este caso están modificados. El nombre este se debe a los autores de esta simbología. Esta simbología, esta es una simbología de tipo general, es decir, en general, todos los estudiosos de la anatomía y de la histología vegetal utilizan esta simbología. En algunos casos es modificada, como en el caso nuestro, pero en líneas generales se mantiene. Esta simbología es importante entonces tenerla en cuenta para las actividades que vamos a realizar en relación a estos tejidos. Comenzamos entonces con dos imágenes de cortes transversal de células de parénquima para ir familiarizándonos con el aspecto que tiene este tejido en microscopio óptico. En el primer caso estamos en presencia de un corte transversal de pesíolo de peonia. Recordemos que el corte transversal es cuando realizo un corte, valga la redundancia, en forma perpendicular al eje mayor del órgano. Ambos cortes son transversales, en este segundo caso es a nivel de raíz de remolacha. Podemos observar en estos cortes transversales las células de forma aproximadamente isodiamétricas, eso indica que son más o menos redondeadas, semejante a algo redondeado. La pared celular de cada una de ellas, el citoplasma y los espacios intercelulares que quedan en el medio de esas células. En este caso también la pared, el citoplasma y algunos espacios intercelulares. Como vemos, si bien ambos son son dos sectores de tejido parenquimático, el contorno de esas células que corresponde a la pared celular no es exactamente igual en los dos casos. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso tomé estas dos fotografías, porque ambos son el mismo tejido, tienen las mismas características, pero la observación a nivel microscópico a veces no es exactamente igual. Eso va a depender un poco de la especie que yo esté analizando. Este tipo de parenquima es lo que nosotros denominamos el parenquima común. Es decir, no veo ningún contenido celular que sea especial, sino que son células que su citoplasma no puede observar, como les decía, ningún contenido celular, se ve blanco, se ve la pared y el resto de las organelas, como son el núcleo, la mitocondria, vacuola, retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, todo está presente, pero al ser estructuras de membrana no las puede observar con el microscopio óptico. Para eso necesitaría hacer observaciones en microscopio electrónico. Por eso es que lo veo como si la célula estuviera vacía, no es así. La célula tiene todos sus contenidos propios de una célula viva. Esto es lo que normalmente decimos entonces, entre comillas, un parenquima de relleno. No es un parenquima de relleno o parenquima común. En realidad no es que sea de relleno, no es que esté de más en la célula, sino que no cumple ninguna función específica, sino que cumple las funciones propias de toda célula viva. Ahora pasamos a las características citológicas que tiene el tejido parenquimático. Para comenzar vamos a hablar del origen. El origen del parenquima puede ser a partir de cuatro meristemas, del meristema fundamental, del procambium, del cambium y del felógeno. Para ubicarnos mejor vamos a utilizar nuevamente este esquema de una planta dicotiledonia donde habíamos marcado cuando estudiamos meristema los meristemas primarios, apicales, caulinar y radical, meristemas intercalares que por ahora lo vamos a dejar de lado y cambium y felógeno como meristemas secundarios presentes en los costados de las zonas más viejas de esta planta. Ahora bien, dijimos que el parenquima se puede originar a partir de cuatro meristemas, del meristema fundamental que se encuentra entre la epidermis, perdón, entre la protodermis que va a dar origen a la epidermis y procambium que se encuentra en la zona más profunda de esta masa meristemática. Ese meristema fundamental no solo va a originar parenquima, sino que también vamos a ver en el próximo video, va a dar origen al colenquima y al esclerenquima. Otro de los meristemas que da origen al parenquima es el procambium que, como dijimos anteriormente, está situado en la zona más profunda de esta masa meristemática y este parenquima y este parenquima va a ser un parenquima especializado ya que va a acompañar al tejido vascular que se origine del procambium. Este tipo de parenquima lo vamos a ver luego cuando analicemos en otro video más adelante los tejidos vasculares silema y florema. Y en el caso de cambium y felógeno son dos meristemas que van a originar un tipo de parenquima que va a acompañar a los tejidos vasculares secundarios silema y florema secundario y a la formación de la peridermis que es un tipo de tejido protector en las zonas donde la planta posee un crecimiento secundario. Este tipo de parenquima también lo vamos a estudiar más adelante cuando nos dediquemos a los tejidos vasculares secundarios y al tejido de protección en el cuerpo secundario de la planta. Es decir que en este video entonces voy a dedicarme a lo que es el parenquima originado del meristema fundamental. Continuando con las características citológicas vamos a decir que la forma que tienen las células parenquimáticas es aproximadamente isodiamétricas es decir que son más redondeadas para darnos una idea de esa forma aunque puede variar en algunos casos como vamos a ver cuando el clorenquima está especializado en fotosíntesis va a recibir el nombre de clorenquima y en ese caso sus células pueden variar en la forma. Una de las características importantísimas que tiene el parenquima es que puede readquirir su capacidad meristemática es decir sus células están poco diferenciadas son de los tejidos adultos las que tienen menor grado de diferenciación eso hace que frente por ejemplo a una necrosis a una ruptura del tejido por ejemplo por la entrada de un patógeno cualquier célula parenquimática que esté cercana a la necrosis de ese tejido puede comenzar a comportarse como una célula meristemática desde el punto de vista de la división pueden comenzar a dividirse por mitosis y de alguna manera tratar de revertir esa necrosis del tejido esa ruptura del tejido y comenzar a formar parenquima para reemplazar ese tejido necrosa por lo tanto es un tejido muy útil para la planta al tener esta característica porque justamente en cualquier situación de urgencia podemos decirlo así donde la planta se ve afectada por la necrosis o la ruptura la lisis que se denomina de algún tejido el parenquima que puede estar presente cercano a ese lugar comienza a dividirse y a reemplazar ese tejido que se ha roto por un nuevo tejido parenquimático la pared de estas células es una pared primaria por lo tanto las conexiones en esa pared primaria van a ser plasmodesmos y campos de puntuación primaria son células vivas como dijimos anteriormente poco diferenciadas y esa poca diferenciación es lo que le da entonces esta capacidad de adquirir nuevamente la capacidad meristemática si ustedes van a alguno de los libros algunos autores consideran que las células parenquimáticas pueden des diferenciarse y comportarse entonces como una célula meristemática volviendo a a las imágenes que anteriormente les había indicado les había mostrado entonces podemos ver que si bien estos dos tejidos son parenquima y corresponden al centro de dos tallos uno habíamos dicho que era de peonia y el otro correspondía a otra especie lo que podemos observar es que las formas les vamos a decir igual isodiamétricas pero dentro de ese término isodiamétricas las células pueden ser más o menos redondeadas y el tamaño también puede variar con células más grandes y generalmente en el centro del tallo pueden ser células más grandes y más pequeñas hacia los costados bien ¿cuál es la ubicación de este tejido en el cuerpo de la planta? bueno estos tejidos los vamos a encontrar en el caso de los tallos el parenquima puede estar formando parte de la corteza y de la médula lo mismo en este caso puede estar formando parte de la corteza en forma de clorenquima si el tallo es verde y en forma de parenquima común que es el que vimos anteriormente en el caso de la médula las médulas de los tallos que serían las partes centrales del tallo generalmente está presente el parenquima común recordemos que digo parenquima común para aquel parenquima que no tiene ningún contenido en sus células que lo puedan hacer especializar pero que cumple todas las funciones propias de un tejido vivo en el caso de las hojas el clorenquima que vamos a ver que es un tipo de tejido parenquimático especial está formando parte del mesófilo de las hojas es decir de la parte media y que va a estar totalmente asociado con lo que es la fotosíntesis por lo tanto entonces digo que el parenquima puede estar formando parte de la corteza de tallos también de raíces de la médula de los tallos y parte del mesófilo o tejido clorenquimático de la soja pero también puede estar presente en las paredes de los frutos carnosos generalmente lo que es comestible de los frutos carnosos como hemos estudiado anteriormente por ejemplo en un pomo en una valla en una pseudovalla en el caso del clamidocarpo también del pepónide la pared de esos frutos carnosos está formado por tejido parenquimático en el caso de las semillas también hay presencia de parenquima por ejemplo en el endosperma en los cotiledones también en los órganos de reserva ya vamos a ver que hay un tipo de parenquima especial por ejemplo en los tubérculos en las raíces capiformes todos esos órganos están formados por parenquima ahora bien cuál es la función que va a cumplir el tejido parenquimático en el cuerpo de la planta la función que van a tener que va a tener los distintos tipos de parenquima tienen que ver con el contenido que poseen sus células por lo tanto el contenido celular va a estar directamente asociado a la función que tenga ese parenquima en el cuerpo de la planta y así voy a poder definir distintos tipos de parenquima en este caso vamos a trabajar primero con dos cortes transversales de hoja uno es de maní que es este y otro de abelia grandiflora que es una planta ornamental en ambas hojas voy a observar la presencia de un tipo de parenquima especial que se denomina clorenquima ese clorenquima puede estar dispuesto en empalizada o con una disposición esponjosa o lo que decimos clorenquima en empalizada y clorenquima esponjosa el clorenquima en empalizada es cuando las células clorenquimáticas están dispuestas en forma vertical observadas en un corte transversal de hoja mientras que el clorenquima esponjoso tiene una forma que llamamos desorganizada es decir que sus células no siguen un orden particular cuando vemos en algunas hojas que tienen los dos tipos de clorenquima en empalizada y el esponjoso como lo vamos a ver más adelante cuando veamos las estructuras de hoja es fácilmente distinguible el clorenquima cuyas células están dispuestas en sentido vertical con el clorenquima esponjoso que nos sigue un orden determinado por supuesto que este clorenquima está totalmente asociado a la función de la fotosíntesis otro tipo de parénquima es lo que denominamos aire y la particularidad en este caso lo observamos en un corte transversal de un pesiolo de santedesquia que comúnmente se denominan canas este aerénquima tiene la particularidad de que los espacios intercelulares son de gran tamaño es decir las células parenquimáticas que forman este aerénquima están unidas entre sí pero en determinadas zonas quedan espacios intercelulares de gran tamaño que van a estar rellenos o que van a estar conteniendo oxígeno esto es muy importante este tipo de tejido para aquellas especies que viven en ambientes muy húmedos con gran cantidad de agua donde es necesario mantener la aireación de la planta mediante la presencia de oxígeno en estos espacios intercelulares otro tipo de parenquima lo podemos observar por ejemplo en la médula del tallo de maní en este caso un corte transversal de tallo donde podemos observar en la médula la presencia de grandes cantidades de almidón en el citoplasma de las células parenquimáticas en este caso corresponde a pirus es decir a pera peral donde también en la médula de un tallo podemos observar en corte transversal la presencia de cristales y también la presencia de algunos pigmentos ambos tipos de parenquima corresponden a parenquima reservante en este caso reservante de almidón en este caso reservante de pigmentos y de cristales de esta manera vemos que dentro del parenquima entonces podemos estar hablando de clorenquima y acá vamos a ver que esto está totalmente asociada a la gran proporción de cloroplastos para la realización de la fotosíntesis a herénquima que está vinculado a la presencia de oxígeno dentro del tejido parenquimático y parenquima reservante que en este caso no recibe ningún nombre en especial sino simplemente parenquima reservante de almidón parenquima reservante de pigmentos de cristales sin hacer alusión a ningún nombre especial como herénquima o clorenquima es importante que los tipos de parenquima que hemos acabado de observar los vinculemos a las organelas que están presentes en cada uno de ellos y entonces tanto el clorenquima en empalizada como el clorenquima esponjoso debemos relacionarnos con los cloroplastos es decir en el clorenquima va a haber una alta cantidad de cloroplastos solo de esta manera es posible que este tejido pueda realizar la función de fotosíntesis de aquí nosotros podemos hacer esta relación entre lo que eran las organelas celulares estudiamos al principio de esta segunda parte y también hicimos alusión a repasarla desde lo que vimos en el ingreso con ya las características histológicas es decir de los tejidos en el caso de parénquima reservante cuando esa reserva es de almidón voy a tener que asociarlo a los amiroplastos que eran también organelas que formaban parte del grupo de los plastidios y que estaban presentes en algunas células conteniendo en este caso amiroplastos y en este caso por ejemplo conteniendo proteínas con lo que reciben el nombre de proteínoplastos este caso particular vamos a hacer referencia a una de las proteínas que también vimos cuando se estudió la semilla de maíz que había una capa de aleurona esa aleurona es justamente una proteína y esa capa de aleurona está formada por células parenquimáticas que contienen proteínoplastos y dentro de esos proteínoplastos se encuentra justamente esta proteína que decíamos que es la laurona no solamente en las semillas de maíz puedo encontrar esa laurona sino en otras semillas como el trigo como el centeno como el ricino y esa neurona frente a la presencia de agua puede hidrolizarse y suministrar energía y compuestos nitrogenados para la germinación de las semillas esto es importante entonces poder ir integrando ya lo que eran los plastidios en las células presentes en el citoplasma de las células con los tejidos en los cuales voy a encontrar la mayor presencia de estos plastidios vuelvo a repetir el clorenquima asociado a los cloroplastos el parénquima reservante asociado a los amiloplastos a los proteínoplastos y también en el caso de las semillas por ejemplo aquellas de las cuales es posible la extracción de aceite esos aceites se van a extraer de los helaioplastos recordemos que los helaioplastos tenían las características de reservar aceites lípidos y también están presentes en el citoplasma de células parenquimáticas que en este caso el parenquima reservaría aceites o lípidos podemos entonces a través de este cuadro hacer una una síntesis de los distintos tipos de parenquima entonces voy a hablar del clorenquima cuya función es la fotosíntesis sus células son vivas con paren primaria con plasmodesmos y campos de puntuación primaria y la característica principal es la presencia de abundantes cloroplastos lo voy a encontrar formando parte de hojas y detallos plásticos otro de los tejidos parenquimáticos es el parenquima reservante el cual acumula distintos tipos de sustancias como hidratos de carbono en el caso del anidón como proteínas en el caso de la neurona o lípidos aceites está presente en células vivas con paren primaria conexión plasmodesmos y campos de puntuación primario y va a estar presente entonces en órganos generalmente reservantes y aquí tenemos que volver a lo que vimos en modificaciones de tallo y raíz donde vimos los tubérculos caulinares radicales las raíces napiformes las hojas de los bulbos como la cebolla o de los bulbos escamosos en todos esos órganos reservantes hay parenquimas reservantes de este tipo en algunos parenquimas reservantes de almidón en otros los de proteínas y en otros casos de lípidos también hacer referencia al tejido que forman los cotiledones que en ese caso es un parenquima reservante de almidón en el caso de las semillas de las semillas endospermadas también el tejido del endosperma que es un tejido formado por parenquima rico en almidón y también hacer referencia a los frutos carnosos donde también el parenquima es rico en hidratos de cargua otro de tipo de parenquima es el parenquima acuífero el cual almacena agua visto en en microscopía óptica no tiene ninguna diferencia no se observa ninguna diferencia con respecto a un parenquima común pero si uno puede hacer un estudio un poco más profundo de ese tejido se observa que tiene gran cantidad de agua en sus vacunas las células son vivas la pared es primaria como todo el resto de los tipos de parenquima la conexión es plasmodesmo y campo de puntuación primario y está presente en plantas suculentas o cactáceas que habitan en ciertos hábitats donde la disponibilidad de agua es un factor limitante y el último de los tipos de parenquima que citamos en este estudio es el aerénquima que como hemos visto su función es airear la planta o permitir la aireación de la planta mediante la presencia de espacios intercelulares grandes abundantes y con presencia de oxígeno en ellos las células son vivas con pared primaria y la conexión plasmodesmo y campos de puntuación primaria lo vamos a encontrar presente en tallos raíces y hojas de plantas hidrófitas es decir aquellas que viven en ambientes inundados en ambientes húmedos o directamente en el agua que viven